En el día de hoy vengo a contaros una historia, una historia feliz de superación. Empieza así. Hace un par de semanas una persona, no sabemos quién es, está buscando auriculares, unos audífonos que fueran 100% bluetooth inalámbricos, al más puro estilo Apple con sus Airpods. Un par de búsquedas después en páginas web, vídeos de YouTube y también reviews, encontró unos auriculares que le llamaron mucho la atención. Esa persona que digo, no sabemos quién es, habló con la tienda para comprarlos, para preguntarles si tenían envío mundial porque eran de Estados Unidos, y les comentó que tenía un pequeño canal de YouTube. Y dijeron, tranquilos, te lo enviamos y además de regalo, que los disfrutes y comentes a la gente que le ha parecido. Pues bueno, esa historia se ha cumplido ya que en el día de hoy, justamente una semana después, han hecho feliz a una persona que conocéis todos. Sí, hace falta decir que soy yo. Pues bueno, en el día de hoy, pedazo de unboxing de los Winner True Bluetooth Wireless Headphones. Sí, se llaman así, es un nombre muy original. Pero bueno, cumplen lo que prometen, unos auriculares 100% inalámbricos. Así que vamos a abrirlos. Pero antes os digo una pregunta. ¿Os gustan los papeles, los plásticos de burbujas? Pues mirad el que viene aquí. ¿Queréis saber cómo suenan? Atentos, agarraos ahí. A ver, dron de seguridad, ¿eh? Estoy loco. Bueno, voy a parar ya que esto es un vicio. Lo dejamos a un ladito y vamos aquí a un lugar un poco más adecuado para un unboxing. Y vamos a ver estos auriculares de la marca Hero. Los Smallest True Wireless Sports Air Buds, que básicamente viene a decir que son los auriculares verdaderamente sin ningún tipo de cable, más pequeños. Así que bastante guay. Tenemos 12 horas on the go, sin cargarlo en un cargador de enchufe, veréis ahora por qué lo digo. Y contamos con un micrófono, diseño compacto y sonido HD. He leído en la página web que tiene una especie de algoritmo, parte de Qualcomm y que funciona muy bien y permite una banda ancha de transmisión de música. Así que estos auriculares prometen y mucho. En el lado tenemos aquí, empuja tus límites, en inglés. Aquí tenemos instrucciones y avisos sobre todo. Y aquí atrás lo que trae la caja. Tenemos los Airhooks, que veréis lo que es, una especie de ganchito para que se te enganche a oreja y no se caigan. Tenemos los AirTips, que son, bueno, tres AirTips, pequeñas, medianas y grandes. Que serían pues las armadillas para los auriculares. La base de carga y la base de carga portátil. Sí, habéis oído bien, portátil, ya veréis por qué lo digo. Además por el estilo Airpods de Apple. Beneficios, micrófono, preparado, una cobertura preparada ante el sudor, así que está muy bien. Unos ganchos ajustables, que nunca se caen, así que estupendo. Reposición compacto, Bluetooth 4.2, 3 horas de reproducción continua. Una alta banda dinámica, un algo parecido a muchas gamas de sonidos, por así decirlo. Y unos auriculares de 8, un altavoz de 8 milímetros. Que en teoría, pues, da una calidad superior. Así que, bueno, como digo, prometen bastante. Aquí tenéis todos los contactos que tenéis, por si queréis hablar con ellos. Y un poco más que decir. Vamos a abrir la caja. Que tengo unas ganas de verlo, que no veáis. A ver, muy bien. Y aquí los tenemos. Vaya, lo he abierto otra vez. El empaquetado es bastante interesante. Cuanto menos, así que vamos a abrirlo. Echamos esto a un lado. Y lo abrimos. Como veis de aquí, Welcome to Hero Tribe. Bienvenido a la tribu de los héroes. Y bueno, vamos a ello. Quitamos esto. Nada por detrás. Lo dejamos a un ladito, que no se vea. Y aquí tenemos la base de carga. Y lo que es más importante, los dos auriculares. Como veis, estos son los hooks que nos decían. Que yo personalmente los utilizo porque no se me hacen cómodos. Hay gente que sí, así que los tengo para elegirlos. Yo los voy a dejar aquí. Para que los veáis. Aquí tenemos el que es izquierdo. Muy bien. Y aquí tenemos el derecho, que también se lo voy a quitar. Muy bien. Como veis, son minúsculos. El tamaño de un pulgar, pero vamos, mucho menos de mi meñique tampoco. Y eso que yo no tengo de las manos muy grandes. Así que, como veis, no ocupan nada. Aquí tenemos, como no, la base de carga Winner. Y aquí atrás, para cargarlo y para cargar los auriculares. Porque, como veis aquí, tenemos unos pinchitos dentro. Que coinciden con estos orificios de aquí, de carga. Para meterlos y cargarlos perfectamente. Además, como veis, aparte de que se pueden cargar muy sencillamente. Y transportarse. Esto, fijaos el tamaño. Fijaos, es que lo meto en cualquier bolsillo y no me ocupa nada. Así que, muy, muy bien. Seguimos con lo que queda del unboxing. Vamos aquí, pues, nada más. Y aquí, cable de carga USB. Para lo que sería cargar la base. Ya que parece ser la única forma de cargar los auriculares. También tenemos aquí unos hooks. Unos ganchos, por si se nos pierden esos de allí. Y los que voy a utilizar. Son para ser el mismo tamaño. Así que no hay mucho cambio. Y lo mismo, con unas almohadillas pequeñas y grandes. También están puestas ya. Así que, muy bien. Queda aquí lo que son las instrucciones. ¿Vale? Están en inglés. Parece ser, solamente. Sí. Y me voy a leer ahora mismo para comentaros todo lo que necesitáis saber. Y que no las lea, que es un poquito aburrido. Bueno, pues ya me he leído todas y cada una de las hojas de instrucción de estos auriculares. Y les voy a enseñarte cómo se utiliza de una forma muy sencilla. O sea, me he llevado menos de un minuto leérmelo todo y ha sido realmente fácil de comprender. Así que, comencemos. Abrimos la tapita y primero explico cómo se configura, cómo se sincroniza con el smartphone. Y luego lo demostraré en pantalla para que lo veáis. Para empezar, tenemos dos, como veis. Y como es normal. Uno de ellos, aunque tenemos dos, es el que manda. Que sería el izquierdo. Que además lo voy a diferenciar a simple vista. Porque aquí contamos con un orificio que sería un micrófono. Como veis ahí, ¿vale? Bien, después, una vez que lo tenemos identificado, podemos empezar por cualquiera de los dos. Pero tocaremos durante unos segundos este botón. Que los dos tienen uno, ¿vale? Aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro. Y los dos, pues, sea cual sea por el que empieces, pues se van a encender. Y se encenderá el primero, por ejemplo, este. Después encenderás este, que tú quieras, en orden que tú quieras. Y una vez que estén encendidos los dos, se van a sincronizar solos. Dirá, Connected. Perfecto. Una vez que tenemos ya hecho eso, con uno de ellos, yo normalmente lo hago siempre con el izquierdo. Porque es el que más me... el que más tengo a mano normalmente. Pues le daremos un par de segundos. Y la luz, que se encenderá aquí detrás, será azul y rojo. Y dirá por los regulares en los dos. A la vez dirá, Pairing. Que es eso, pues, Pairing se escribiría. Básicamente, emparejar. Una vez hecho eso, encendemos el smartphone, le damos al Bluetooth. Y buscamos los Hero Airpads que aparecerán ahí y se conectarán. Dicho todo esto, vamos a hacerlo. Comenzaremos, en este caso, por el izquierdo. Muy bien. Pues le vamos a dar. Voy a enfocar un segundito. A ver si me quiere hacer caso a la cámara. Que parece que está un poquito rebelde. Pero bueno, le damos por aquí unos segundos. Y se escuchará, em... Turn on, me parece. A ver. Vale. Power on. Es que se escucha. Está encendido y veis la luz que parpadea. Luego si yo desenfoque, ahí. ¿Veis que parpadea? Bien. Y ahora lo mismo, pero con el segundo. Vale, también está encendido. Los otros tienen una luz azul. ¿Veis? Y ahora habrá dicho con exit, supongo. ¿De acuerdo? Bien. Visto todo esto, ahora vamos a coger uno de ellos. Por ejemplo, este que es el que manda. Y ahora tenemos unos segundos hasta que diga pairing. Vamos a darle. Vale. Ya lo ha dicho. ¿Veis que está en azul y en rojo? El segundo, este de aquí, pues como veis, no lo hace, pero este sí. Ahora, ¿qué haríamos? Vamos a nuestro smartphone. Le damos aquí. Dejar un poquito el brillo. Vamos a desbloquearlo. Vamos a darle aquí a ajustes y nos vamos a lo que vendría a ser el Bluetooth. Como veis, aparece aquí Hero Airpads. Eso es como debería salir en cualquier smartphone. Le damos aquí. Y está conectado. Ya así de fácil. Dicho todo esto, los dos están conectados y funcionando a la vez. Y ahora, por ejemplo, para probarlo vamos a darle aquí a YouTube con esta canción que me gusta a mí tanto. Y vamos a darle al Play. A ver si no sale ningún anuncio. Vale. Y aquí tenemos los auriculares sonando y funcionando a la perfección. Los dos. Tanto este como este. ¿Veis? Muy bien. Además, también se pueden utilizar por separado. Puedo utilizar uno de ellos únicamente. Por ejemplo, si enciendes nada más que uno, puedes escuchar por un lado solamente en mono. Y si lo ponemos los dos, puedes escuchar en estéreo. Eso sí, sea cual sea, el izquierdo o el derecho, aunque mande el izquierdo, que es el más... Digamos, el cabecilla de los dos, el que sea, funcionará como uno independiente. Lo bueno es que yo ya he probado este, con una gana de teléfono, y me han dicho que se escucha bien. Así que perfecto, no hay ningún problema. Y dicho todo esto, voy a dejarlo unas semanitas probándolo para ver qué tal funciona y tener en mi review. Pero como veis, pues escucha bastante alto. Nada mal. Pues han pasado ya unas cuantas semanas desde que estuve utilizando estos auriculares. Y contigo unas cuantas son bastantes. Y creo que ha sido tiempo más que suficiente para ver qué tal rinden estos Hero Air Buds completamente inalámbricos. Y debo decir que me han gustado mucho. Y si hay una palabra, es comodidad, conveniencia, ligereza. ¿Por qué? Porque van a empezar sin tener ni un solo cable y que además se ajusten porque te cambian lo que han preguntado. Y no se te caen, no se te mueven cuando corres, por ejemplo. La respuesta es no. Al menos en mi caso, como viste en el unboxing, tiene varias, pues, gomillas para distintos tamaños de orejas. Así que en mi caso no ha tenido ningún problema. Se escuchan muy bien, se escuchan fuerte. El sonido es bastante bueno, aunque como siempre, al ser inalámbricos se escuchan un poquito peor que con cable. Pero una calidad de audio muy buena, volumen alto, rico, equilibrado, tanto en bajos como en altos, en agudos, por así decirlo. Está muy bien conseguido y el audio es bueno. No es para menos. Tenemos unos celulares que cuestan 150 euros. O sea que, bueno, 150 dólares. Que, por cierto, con el link de descripción se envían a cualquier parte del mundo. Además, gratis. Perfecto. También dicho todo esto, comentar que es cómodo. Y no solamente porque los puedas hacer así y llevártelos. O, por ejemplo, porque simplemente así, en un pequeño botecito, por así decirlo, en este pequeño, pues, artilugio, este recipiente, como queráis llamarlo, te vas en el bolsillo y te vas. Nada más. Sino porque además, como parece en la review, bueno, en el principio, tenemos una, esta caja, aparte de ser para guardarlos, ofrece también batería hasta 3 cargas. Y tenemos en cuenta que tenemos aproximadamente unas 3 horas, 4 horas de uso con una carga normal de los auriculares. Pues aquí tenemos prácticamente 12 horas de uso con una sola carga. Y esto, pues, es bastante, bastante uso. Y me pego yo, por ejemplo, una semana, dos semanas o incluso tres, depende de cuánto lo use. Y no vuelvo a cargarlo. Lo guardo en la mochila y punto. Cosa que me ha venido muy bien, muy útil. Y es que con lo pequeñitos que son, se me han caído. Que no pesa nada. Y que se pueden guardar así de fácil. Te lo llevas a cualquier sitio, con batería y nunca piensas en el cargador. Así que nada mal. Y para viajes, por ejemplo, está genial. Dice todo esto, ¿merece que no la pena? Hombre, el precio es elevado y hay alternativas que por tener un cable cuestan bastante menos. Pero si buscas, por ejemplo, lo más cercano a unos Airpods, lo tienes aquí, sin lugar a dudas. Y que funciona muy, muy bien un precio elevado. Pero si es lo que buscas, yo no los he visto mejores. Así que nada más pone parte hasta ahí el vídeo del día de hoy de estos auriculares verdaderamente sin ningún cable. Ni uno solo, es que ni el cargador. Pero fíjate, que viene aquí en la caja. Puedes poner en cuenta los que te ha parecido, si lo comprarías o no. Y de hecho, tienes el link de compra en la descripción. Puedes dejarme un buen like en este vídeo si te ha gustado para apoyarme y darme a subir este tipo de vídeos día tras día. Puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción, que son Twitter, Instagram y Facebook. Y por último, si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.